Estamos queriendo llenar vacíos en lugar de compartir completos. Estás relacionándote, esperando que tu pareja te haga feliz. La gente ve como que el amor como una emoción o como algo accesorio que les tiene que dar placer. ¿Y qué crees? Que es un proyecto de vida. En vez de buscar a la pareja correcta, en ser la pareja correcta. Pues necesitas oxígeno, necesitas agua, necesitas respirar y necesitas comida y dormir. Pero necesitar a una persona marcada. Pero solamente te puede atraer una persona tóxica si tú traes un grado de toxicidad. Porque la toxicidad también es adictiva. Es muy fácil que en esta época del click, donde todo está al alcance de un click. Inmediato. Inmediato quiera yo amor en un click, citas en un click, todo en un click. Sí. Pero las cosas buenas de la vida no suceden en un click. ¿Por qué las relaciones en la vida moderna están fracasando cada vez más? Cada vez hay más divorcios, cada vez hay menos matrimonio, cada vez hay menos solteros. De hecho, leyendo estadísticas de Estados Unidos, de México, de Europa, prácticamente la mitad de la gente, la mitad de la población está ya en la soltería y a la mayoría no le preocupa ya estar soltero. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Y por qué la gente que sí quiere estar en una relación no encuentra pareja? Bueno, pues de eso se trata el tema de hoy. Traemos a un súper experto que se dedica a eso, tiene su podcast, habla de esto todo el tiempo y hoy nos va a platicar cómo han cambiado las relaciones y si quieres encontrar pareja, cómo hacerle para encontrarla y cómo evitar los errores. Así que acá estamos y arrancamos desde el hotel Fiesta Americana, Gran Fiesta Americana Chapultepec en Ciudad de México con nuestras estudiantes y estudiantes de los cursos en línea. Aquí están como público invitado. Estamos listos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Johnny Abram es empresario, conferencista y autor del bestseller Conquista tu Mundo, un libro para alcanzar tus metas, lograr equilibrio y felicidad. Johnny Abram cuenta con una comunidad de más de 4 millones de personas con quienes comparte consejos para alcanzar sus metas, mejorar sus relaciones y encontrar la felicidad. Johnny Abram está en el podcast. ¡Ese aplauso bonito para Johnny Abram! ¡Muchas gracias! ¿En qué podcast han recibido? ¡Ni en el mío! ¡Ni en el mío! Bueno, acá estamos amigos. Ya saben, si les gusta este contenido que vamos a compartir, like al video, activen la campanita, suscríbanse al canal para que nos ayuden a que este canal siga creciendo. Y le quiero decir gracias a nuestro público que está aquí en vivo, gracias a Johnny. Estamos celebrando ya 10 años con nuestro podcast. ¡10 años cumplimos este año! Así que bueno, ¿ya habías nacido hace 10 años, Johnny? Hace 10 años estaba naciendo, sí. Estaba naciendo. Oye, a ver, espérame. Antes de entrar en el tema de las relaciones y las estadísticas, a mí siempre me ha llamado la atención cuando te veo que hablas muy apasionadamente de estos temas. Y yo te veo. Y oye, ¿y en qué momento o por qué se le ocurrió? ¿Dónde le vino la pasión a hablar de las relaciones de pareja? Es una gran pregunta y la verdad es que justo viene por tratar de entender todo lo que yo he vivido en las relaciones y por qué me ha dolido lo que me ha dolido y por qué me ha gustado lo que me ha gustado, pero sobre todo por qué conectar es tanto rollo y por qué es tanto rollo trascender y por qué las relaciones no pueden durar y por qué el matrimonio se ha vuelto. O sea, como que es tanto tema que dije, oye, no puede ser que yo sea el único que está pasando por esto. Quiero entender un poquito más y cuando de repente me pongo a estudiar de las cosas y empiezo a crear una comunidad, resulta que somos muchos en el mismo barco buscando ciertas cosas, pero con una cierta dificultad de conseguir o ni siquiera... Bueno, hay mucha gente que ya tampoco ni siquiera las quiere y entonces como que estamos yo creo que en una generación transitoria de nuestros papás y abuelos que tenían como meta, ¿no? No sé, a lo mejor casarse y ahora que estamos con una época tan abundante donde las mujeres ya no necesitan un proveedor, el hombre ya puede incluso decidir no tener familia y ambos pueden ser felices en la soltería, pues estamos en una época en la que nos tenemos que cuestionar, Marco. O queremos, no queremos, si queremos, ¿qué tenemos que hacer? Si no queremos, ¿qué tenemos que hacer? Oye, ¿podemos no querer y luego querer? O podemos no querer y luego sí querer. O creo que quiero y ya cuando estoy ya no quiero. También se vale recalcular, es que como que creemos que tenemos que tener muy marcada la vida, ¿no? Y todos los hitos y todos los requisitos y la lista del súper, pero pues resulta que no y eso no lo entiendes hasta que te cuestionas. Sí. Porque como en la escuela y en la familia te dijeron muchas otras cosas, ¿no? Tu mamá, ¿cuándo te vas a casar, mijito? ¿Cuándo te vas a casar? Ya estás canoso. ¿Así te decían en tu casa? Pues más o menos. ¿Ya estás? Yo soy de origen libanés, mexicano y libanés. Ajá. Y entonces pues el arraigo a la familia es muy fuerte. Sí. Y si se ve como meta casarte y si se ve como meta tener hijos y no puedes ser pleno y no te puedes estar feliz hasta que tengas eso. Y lo que decías es muy valioso porque estuve obviamente aquí informándome, educándome, leyendo estudios de Harvard, de la BBC, de los expertos internacionales. Todos dicen exactamente lo mismo que estás tú diciendo, que el objetivo del matrimonio, el objetivo de estar en pareja cambió. Sí. Antes era básicamente un tema económico. Total. O sea, voy a casarme para tener una economía sana. Pero desde las aldeas, la edad media, los reinos. O sea, siempre se buscó el oye, te cambio a mi hija por tu hijo para que unamos ejércitos o para que tú me des gallinas, yo te dé semillas. O para sembrar y cosechar. Exacto. Y como que para que hubiera esta unión de ejércitos y demás. Siempre fue por un tema económico que conviniera, ¿no? Y por eso también estaba todo el tema del dote. Y es un tema muy extenso y muy grande. Pero de repente llega el amor romántico. Claro. Que esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Completamente distinto. De hecho, platicando con Nila Charaviglio, nos platicaba aquí que el matrimonio no empezó por el amor. El matrimonio empezó literalmente cuando empezó la propiedad privada. Cuando dijeron, este es mi terreno, voy a domesticar animales, voy a domesticar los granos. Entonces, para proteger que sean mis hijos los que heredan lo que yo tengo. Entonces, el cinturón de castiga, y tengo que ver que estés a mi hijo. Porque cuando no, la mujer y el hombre, pues ahí rotaban con la tribu. ¿Y quién se hacía cargo de los hijos? Y pues toda la tribu. Exactamente. O sea, que esto del poliamor y esta cosa. Ay, qué modernos. No es moderno. No, y todavía hay tribus que lo hacen. Sí. Todos los que hayan estado con una mujer mientras ella está embarazada, todos son papás. Entonces, el matrimonio nace como un tema de propiedad privada y la mujer es parte de esa propiedad privada. Sí, y además también, digo, es un tema muy amplio, pero también antes, por derechos de la mujer, por roles, por como estaba la cultura, la mujer necesitaba casarse para poder crecer económicamente o para poder tener algo privado, de propiedad privada. Esta es mi casa, este es, no sé, mi coche, mis hijos, mis cosas, pero... Porque no la dejaban trabajar, porque no podía tener propiedad privada, porque no podía votar. Total. Entonces, la única forma era a través del... Y también no había este tema del sexo fácil, el sexo casual, el Tinder para acá y el Tinder para acá. Ya me entendiste. Entonces, como que si querías irte de viaje con tu esposa, bueno, con tu novia o con alguna niña, o si querías estar con ella y tener sexo y demás, no era así como tan casual, por lo menos no tan como que de forma tan empoderada como ahora. Depende de dónde, porque en el pueblo te robaban y ya, vámonos al monte. Exacto. ¿En qué pueblo? ¿En qué pueblo? Sí. Pues mira, yo nací en... No, se vino... Sí, es verdad, todo eso, nada más como viendo en la historia es, primero no hubo reglas, luego se pusieron todas las reglas propiedad privada, luego vino la religión, que fue donde esto está mal, esto es pecado y todo. Y entonces ya ahí estamos hablando de la era más moderna que conocemos. Sí, pero por ejemplo, tus papás, tus abuelos, los míos y los de todos aquí, oye, tuvieron a lo mucho una o dos parejas, o sea, de novios y se casaron, no pasaron por toda esta tormenta de, este, te conozco, me gusteas, me rompes el corazón y voy con la otra relación, no pasaron por eso. No, y se casaban a veces sin haberse dado un beso. Totalmente, y sin haber estado juntos, sin haber viajado juntos, sin haber vivido juntos. Sin conocerse. Sin conocerse, pero, pero, y algo que era positivo, se casaban comprometidos a construir una relación. Y eso es lo que hoy no se quiere hacer. Hoy se quiere el placer, hoy se quiere todo este tema de la emoción, se quiere toda esta gratificación instantánea, y da mucha hueva construir. Claro, pero volviendo al tema que mencionabas, es porque también la mujer ya no necesita al hombre para tener dinero, ya no necesita al hombre para tener su realización personal. Muchas ya no quieren tener hijos o lo quieren tener estilo europeo, pues después de los 30 o a los 38, etc. O sea, la mujer ya no tiene la necesidad de casarse para realizarse, hoy ya es una opción. Hoy entendimos que no necesitamos a otra persona para ser felices. Exacto. Hoy entendimos que podemos ser felices en soltería o haciendo lo que queramos. Y es una opción, ya no una misión casarse. Y entonces cuando empiezas a voltear a ver esa opción, es cuando dices, ahí está, cabrón. Porque dices, todo lo que tengo que poner en la mesa para poder tener un matrimonio feliz y bueno y saludable. Pero la mayoría de la gente no lo hace. Claro, porque cuando ya no quieres, ya no hay una recompensa que buscar. Entonces, ¿por qué habría yo de pagar el precio para tener algo que no quiero tener? Está muy cañón. Es un tema que se puede ir por muchas vertientes. Ajá. ¿Tú estás soltero? Para entender el contexto. Yo tengo novia. Tienes novia. Vivo con ella. ¿Vives con ella? Sí, estoy contento. Tú eres parte de la estadística aquí del 50%. Muy bien. Creo que sí. 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 Y a veces también estuve soltero y a lo mejor eventualmente pueda volver a estar soltero y no pasa nada. ¿Y la sufriste en algún momento? Lo que pasa es que yo empiezo a escribir y a analizar todo esto por una ruptura que me hundió. Ajá. Emocionalmente, o sea, me hundió todas mis expectativas, las birrotas, todos mis sueños, todo lo que me dijeron que tenía que conseguir y ya había conseguido, lo dejé ir. Y eso fue muy doloroso para mí porque me sentí un fracaso. Ok. Porque yo tenía un anillo guardado en el cajón y dije, oye, y este anillo, ¿y ahora qué? Y entonces obviamente te flagelas, te castigas, te deprimes, pero claro, porque todos en esta época no nos podemos aparentar tristes o débiles en las redes sociales, pues te aparentas fuerte y contento en las redes sociales y en la vida en general, pero no estás bien. Y entonces por no estar bien y por no pedir ayuda y por no saber qué es lo que te está pasando en toda tu bioquímica y todas tus hormonas y todo este tema de la felicidad, pues te hundes. Y entonces los negocios empezaron a ir en picada y yo era el típico que llegaba a una cita queriendo cubrir el hueco, el clavo con otro clavo, ¿me entiendes? El hoyo que dejó el clavo pasado. Y bueno, ¿y tú te quieres casar? ¿Y cuántos hijos quieres tener? O sea, sentías la obligación de casarte. Sentía que tenía que tapar ese hueco urgentemente porque yo me estaba carcomiendo y porque todos, cuando cortes, en vez de decir, bueno, si fue por tu bien, qué bueno, te dicen, dejaste ir una gran mujer. Claro. Este, era buena niña y te la mencionan y te la mencionan y tú dices que menso soy. Sí. Y entonces... ¿Y en tu casa había presión también por mijito? Mis papás no tanto, pero sí las tías y todos mis hermanos empezaron a casar. Yo soy el más grande y de los cuatro que somos, hombres y mujeres, soy el único que está soltero sin casarse. ¿No te decían chivo, brincado, chivo, quedado? Hermano, brincado, hermano, saltado. Hermano, brincado, hermano, quedado. Sí, 100%. Y tú... No, y eso parece que es un comentario muy de broma, ¿no? No. No, cuando estás en ese hoyo y en ese torbellino emocional, te duele y sientes que estás fracasando y que no estás cumpliendo con tu papel. Entonces empiezo a estudiar todo este tema de las relaciones, todo este tema de la neurociencia y la bioquímica que pasa en todo tu cuerpo cuando estás triste, cuando estás feliz, cuando estás enamorado, cuando estás realmente en un amor maduro y real. Ajá. Y dices, ok, ya entendí. Y entonces... ¿Pasaste como del amor romántico a entender el amor real? Es que mira, hoy se confunde mucho el enamoramiento con el amor real. Claro. El enamoramiento es algo divertido, es algo increíble, es algo que nos da un subidón como si te pusieras una borrachera, un pasón, lo que sea, y estás extasiado. Claro. Estás literalmente drogado por todas tus hormonas y esta famosa dopamina. Ajá. A muchos les da huevo el enamoramiento porque hay un tema de resaca también cuando el enamoramiento se acaba, ¿no? Es como... Me rompieron el corazón o la expectativa se rompió y todo. ¿Y qué hacen? Buscar el próximo subidón. O el amor no es para mí y yo ya no me quiero enamorar. Pero yo creo que a la gente hoy se confunde el enamoramiento con el amor real porque el amor real implica mucho trabajo, Marco. No es este subidón. El amor real no es una emoción, es una decisión y esa emoción es pasajera y fugaz y te puede llevar a querer trascender, pero tienes que decidirlo todos los días y aguantar también todo lo amargo y todo lo complicado que implica estar construyendo. La gente ve como que el amor como una emoción o como algo accesorio que les tiene que dar placer. ¿Y qué crees? Que es un proyecto de vida. Y los proyectos, así como si pusieras un restaurante o tu podcast o lo que quieras, generalmente no son tan placenteros en todo momento, sino que involucran mucha responsabilidad, mucha lealtad, mucho respeto, mucha comunicación, coordinación y muchas cosas que no son fáciles de dar, sobre todo cuando no haces el trabajo en ti, porque entonces no tienes nada que poner en la mesa. ¿Cierto? Cierto. Entonces, si yo no hago el trabajo por mí y no lleno mi vaso a la hora de crear una relación, el otro hace lo mismo, pues estamos compartiendo vasos vacíos, estamos queriendo llenar vacíos en lugar de compartir completos. Y ahí empieza el gran problema de todas las relaciones y el por qué fracasan. Porque no hay un trabajo interno y después no hay un trabajo en pareja. Estás relacionándote, esperando que tu pareja te haga feliz, que tu pareja te dé lo que tú quieres y necesitas. Cuando ahora entendemos en esta era la información y gracias a podcast como este y cursos como los que das y todo. Y los tuyos. Gracias. Que primero tienes que hacer el trabajo tú o como lo llamo yo, conquistar tu mundo tú o llenar tu vaso de agua tú para después pensar en compartir. Pero eso es mucho trabajo y a la gente le da hueva. Y claro que da hueva. O sea, a ver, para mí lo más fácil, bueno, para cualquier hombre o mujer, pues es ir a un antro, enamorarme por dos, tres horas, vivir un enamoramiento esa noche, agarrar el Uber al día siguiente e irme. Está fácil, está cómodo, está divertido. O ir a dos, tres citas o a un mes de citas y pasármela bien y apegarme a los besos y a los detalles y a los abrazos y a las flores y a los chocolates. Pero hacer el trabajo, comunicarme, ser vulnerable, empatizar, respetar tu postura, tratar de entenderte, serte fiel, ser leal, ser maduro. Eso es mucho trabajo. Y el reto más grande, ser responsable de mis emociones. 100%. Ahí está el punto. 100%. Si me sentí y me ofendí y todo, tomar esa responsabilidad. Me ofendiste, me hiciste, es que no eras como yo pensaba que eras. Porque entras pensando me va a hacer feliz y eso es imposible. La gente necesita pareja como la gente que necesita una prótesis para completar algo que no tiene. Y ese es el gran problema del apego, que es yo te necesito porque sin ti no vivo. O estoy incompleta. O estoy incompleta. Pues necesitas oxígeno, necesitas agua, necesitas respirar y necesitas comida y dormir. Pero necesitar a una persona, Marco, real. Necesitar no. Necesitar no. Elegir es otra cosa. Elegir es desde la abundancia. Cuando necesitas es desde la carencia 100%. Entonces hay un tema que es como una red que obviamente todo está conectado que hace muy difícil esto. Pero luego vemos también parejas que llevan 10 años, 20 años, 30 años, 40 años casados y tienen problemas muchísimos. Pero trabajan todos los días en su relación. Trabajan todos los días en su respeto, en su comunicación y a veces se tropiezan y se gritan y se mientan a la madre. También. Pero trabajan, se quedan, no huyen al primer problema y tratan obviamente de ir encontrando soluciones acuerdos en qué lenguaje te tengo que hablar porque estos lenguajes del amor son muy ciertos para que tú me entiendas no el lenguaje que yo hablo siempre es el que tú hablas. Entonces si yo no te hablo en tu idioma no me vas a entender y si tú no me hablas en mi idioma no me vas a entender y no es que yo no es que tú me quieras cambiar porque eso está muy es que me quiere cambiar porque dice que él necesita que yo le dé y le dé y le dé pero es que yo soy así. Por ser así no te quieren por no hacer tu trabajo en pareja no puedes conectar con tu pareja por ejemplo los cinco lenguajes del amor todos están familiarizados con eso ibas a anotar esa pregunta te iba a anotar pues ya la dijiste ya te la dije no pero compartamos no asumamos estamos en sincronía sí amigo pero no asumamos que sabemos nada repasemos los lenguajes del amor yo te voy a poner un ejemplo para ni siquiera repasar todos pero en el tema de mi novia y yo ella es muy su lenguaje del amor como de muchas mujeres son los regalos no se refiere a regalos de que la bolsa carísima no pero la notita la flor y todo eso y que te hayas tomado tiempo y esfuerzo para para darle un detalle pensente pensé en ti exactamente y me esforcé por buscar algo y aquí lo tengo exactamente lo ven como en esa forma en ese formato mi lenguaje del amor son las palabras de afecto no tienen nada que ver entonces cuando ella me da un regalo cree que me está diciendo te amo pero yo preferiría que me dijera Johnny te amo eres lo mejor de mi vida me encantas que guapo te ves hoy palabras bonitas y entonces eso me hacía esa barbita exacto luego yo también soy muy de tacto ya me entendiste pero ella ella es más de actos de servicio o sea fíjate como estamos en no polos opuestos pero en otros idiomas te gusta que te hablen bonito y que te apacaricen masajito en la espalda algo así la manita el besito el piojito en el cine es tierno el Johnny se intenta y este y ella es por ejemplo actos de servicio oye tienes este tema yo te lo resuelvo yo te ayudo a ver déjame ver y todos tenemos los cinco porque también hay tiempo de calidad ya mencioné los cinco con eso entonces todos tenemos los cinco pero tenemos más desarrollados unos u otros y no es que no valores los otros no pero tienes que aprender a darle a tu pareja lo que esa persona quiere para sentirse amada o amado entonces si yo hablo chino y tu hablas inglés y yo llego hablándote en chino no nos vamos a entender pero si yo te hablo en inglés me vas a entender y si tu me hablas en chino te voy a entender y te cuesta mucho trabajo hacer una notita porque ella es de regalos no te cuesta mucho trabajo decirme lo que piensas de mi en cuestión positiva las negativas dejemos las guardadas este tampoco pero regreso a lo mismo se necesita esfuerzo se necesita trabajo se necesita introspección y reflexión y pues la gente actualmente no toda prefiere lo fácil prefiere el deslizo a la derecha una cita reacciono doscientas historias con fueguito a ver cual me contesta y a ver a cual me llevo a la cama manda fuego o sea real si y entonces es muy fácil que en esta época del click donde todo está al alcance de un click inmediato inmediato quiera yo amor en un click citas en un click este todo en un click sí pero las cosas buenas de la vida no suceden en un click se necesitan construir se necesita un proceso se necesita esfuerzo y ahí es donde nos estamos perdiendo en esta generación en especial antes de continuar con el podcast les quiero recomendar el hotel en el que estamos grabando este episodio se trata del gran fiesta americana chapultepec en ciudad de méxico mi equipo y yo estamos fascinados con la hermosa vista que tiene del castillo y el bosque de chapultepec tiene habitaciones súper cómodas y amenidades como bar gimnasio y un restaurante de comida mediterránea el personal del hotel es súper profesional y amable y nos ha brindado un excelente servicio además sus salones nos han quedado perfectos para grabar este episodio así que cuando visites la ciudad de méxico te recomiendo que te hospedes en este hotel reserve en granfiestamericana.com repito granfiestamericana.com y ahora continuamos con el podcast y lo que decías es muy importante el trabajo empieza antes mientras lo comentabas hice ese puente en mi cabeza así como si quiero abrir un negocio tú eres empresario hay mucha gente en nuestra comunidad que quiere tener su propio negocio quiere que su negocio crezca si quieres tener un negocio antes de abrir el changarro o meterte a la red de mercadeo o emprender o asociarte tienes que trabajar en tu educación financiera claro si no entiendes el juego del dinero y no trabajas en ti y en tus hábitos no te va a ir bien en el negocio en el que sea el problema más allá de que pueda o no ser el negocio eres tú tal cual entonces la relación es un emprendimiento pero que difícil es aceptar que el problema eres tú aceptar no tengo la educación financiera en este caso es no tengo la educación emocional no tengo no soy afectivamente responsable muchas veces no sabes ni que quieres Marco exacto quieres estar soltero quieres estar en pareja quieres estar en pareja pero sin casarte quieres realmente casarte quieres casarte sin hijos estas preguntas muy pocas personas se las hacen pero ahora estamos en la era de la información y tenemos que obligarnos entre nosotros a cuestionar a despertar y a entender que para poder compartir tenemos que tener que dar algo que dar entonces el podcast dice ¿por qué no encuentro pareja? entonces la primera respuesta sería empieza a trabajar en ti ¿no? ahí te va quieres mis respuestas sí claro primero no encuentras pareja porque no sabes lo que quieres ¿cómo vas? es como pegarle a la piñata a ciegas no le vas a dar a ninguna aunque te pongan las mejores personas del mundo enfrente no sabes lo que quieres y luego supongamos que medio sabes lo que quieres y en esta época hay redes sociales hay una cosa que se llama la paradoja de la elección que es hoy entre tantas opciones ¿cuál escojo? como Netflix o como Amazon o como lo que sea hoy hay 200 películas o como siguiendo tu ejemplo de las piñatas entras a la tienda de piñatas y hay un burrito hay un elefantito hay la estrella sí y eso lo dice el libro este que se llama justo la paradoja de la elección que dice mira en la época de nuestros papás tú llegabas a una tienda y había dos tipos de jeans azul y negro claro y de una marca porque no había esta globalización ni mensajería y no podías comprar por internet y así ok pues era fácil escoger ¿no? claro y ahora hay 200 marcas 200 cortes 200 estampados 200 bordados ¿cuál escojo? claro entonces te vuelves loco porque dices oye quiero primero conocer todo el catálogo antes de decidir cuál es el perfecto para mí ajá y esto le llama maximizador siempre quieres lo mejor claro y hay otros que son como satisfactores que dicen lo que sea está bien y yo creo que ninguno está correcto yo creo que tienes que saber lo que quieres para que cuando lo encuentres te quedes tranquilo y no conformarte con cualquier cosa porque también puedes tener algo mucho mejor de lo que muchas veces la vida te pone enfrente y eso es otra cosa que si tú supieras lo que quieres detectarías mejor esos focos rojos en la persona que tienes enfrente oye esto no lo quiero y entonces podrías filtrar mejor pero bueno paradoja la elección luego para mí también hay una paradoja en el crecimiento personal cuando uno empieza a trabajar en sí mismo te vuelves como el tuerto en tierra de ciegos ¿si me explico? o sea es como oye ya sé lo que quiero ya trabajé mi autoestima ya estoy bien con mi mentalidad tengo buenos hábitos hago ejercicio me gano mi dinero soy una persona muy completa tengo mi vaso lleno y como la gente la mayoría no toda porque muchas si hacemos el trabajo no lo hace entonces te topas con muchos vasos vacíos que quieren venir a robarte tu agüita y tú dices no pues no y no y no y entonces ahí tienes que ser muy fuerte y tener una autoestima muy sólida porque entonces si no te puedes empezar a castigar tú oye a lo mejor el amor no es para mí y a lo mejor no tengo buena suerte en el amor no, no es eso grábate claramente y créetela de que si ese es el caso que estás viviendo pues eres un tuerto en tierra de ciegos tú estás un poquito más despierto que la otra gente y no va a ser fácil que encuentres esa persona correcta porque tú ya te volviste esa persona correcta también pero justo porque no es fácil cuando la encuentres va a valer la pena claro sí, eso es una realidad el mercado se hace más pequeño mientras más te desarrollas totalmente en todo no solamente en pareja en amigos o sea, si tú eres una persona inconsciente que todo lo que haces el fin de semana y no lo digo no estoy juzgando ni criticando pero todo lo que haces es tomar cerveza ver el fútbol chismear y esa es tu forma de pasar el fin de semana es lo único no tiene nada de malo hacer estas cosas pero es lo único que haces pues vas a encajar con un montón de gente con la gran mayoría con la masa ¿no? total pero si tu fin de semana dices oye voy a leer un libro voy a meditar voy a estudiar algo distinto si veo un partido de fútbol y me echo una cheve no pasa nada pero hay otra vida voy a ir a correr voy a escalar una montaña exacto voy a trabajar en mí voy a terapia obviamente el círculo se va haciendo más pequeño porque siempre es una pirámide la pirámide de la conciencia es así la gente más consciente es un grupo más pequeño aunque está creciendo totalmente de acuerdo y creo que si realmente tu quieres una relación basada en lo saludable en la empatía en el respeto en la lealtad y todas estas cosas de las que estamos hablando necesitas hacer ese trabajo y entender que el proceso va a ser más difícil el nicho va a ser más chiquito pero cuando logres esa relación vas a tener muchas más probabilidades de que dure de que trascienda de ese enamoramiento y de ese subidón a un amor duradero real y que aunque tengas altibajos sepas resolver con tu equipo esos problemas esos altibajos porque se van a saber comunicar porque van a saber empatizar van a saber resolver juntos y eso es algo que tiene que ser bueno la neurociencia si me dejas decirte esto ahora que platicaste con varios neurocientíficos por ahí seguro lo platicaron pero entre la neurociencia y lo que yo he concluido es que hay varias cosas en las que tienes que trabajar para poder trascender a un amor real el físico es importante totalmente de acuerdo porque es como ese estimulante la química te causa esa química ese gancho ese detonante entonces aunque no lo es todo es importante y no quiere decir que ahí se acaba la cosa eso no enamora pero es bonito a mi me encanta y además habla mucho de la persona el como se ve por fuera no quiere decir perfección olvídense de la perfección estamos hablando de que te veas saludable de que te veas higiénico de que te veas arregladita o arregladito porque eso habla de que tú estás bien te cuidas te amas ahora está por el otro lado pues la gente con la autoestima infladísima y está con las marcas por acá y eso es otro tema pero estamos hablando de la gente que se ve bien con una autoestima saludable pero la química es otra cosa la química es que te guste luego viene esta conexión esta conexión intelectual sexual que le llamamos química que es oye me río con esa persona me interesa lo que platica me escucha escuchen a sus parejas porque luego cuando no te sientes escuchado es un detonante horrible para salirte de ahí porque no puedes coordinarte ni resolver ni nada pero bueno y que huela rica que te guste su olor total esa también química seguro porque es así como perrito no porque imagínate cuánto tiempo vas a pasar pegado a esa persona y si hueles y no sé a ti no es que huela mal a ti no te hace click pues no se te va antojar darle besos abrazar y ahora hablas de un olor natural pero uno también puede ayudarse tantito yo nunca había vivido con una novia es la primera vez y ahora ya me he hecho locioncita antes de dormir ya te perfumas sí porque no es lo mismo estar en tu jugo que estar en un juguito un poquito más francés oye sí obvio de acuerdo contigo pero a ver díganme estoy mal pero a mí cuando me gusta alguien aunque esté en su jugo sí qué buen jugo sí 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 la verdad sí la verdad sí y ahí andas ay no me ven acá como no totalmente yo creo que el amor real ahorita vamos a seguir hablando como de estos elementos pero el amor real no son estos fuegos artificiales y estas mariposas en el estómago sino ese tipo de cosas marcos claro oye pues hoy no huele tan bien pero lo abrazo y trae medio a lo mejor el mal aliento un poquito pero no quiero otro beso más que el de él y me queda el último bocado de mi plato pero sé que lo quiere y se lo voy a dar o se está durmiendo y le pongo la cobijita eso es amor eso y no el todo este rush sí de que es riquísimo también pero hay que entender que es pasajero de pues mariposas y fuegos artificiales entonces bueno la química sí entendimiento conexión intelectual pláticas luego viene la admiración todos queremos admirar a nuestra pareja o sea porque si es una persona que no tiene metas no tiene hobbies la gente la percibe como que medio mala onda ojo mujeres y hombres la admiración últimamente se ha confundido con lo económico el empoderamiento se ha confundido solo con lo económico y no tiene nada que ver tú admiras a una persona o las personas que estamos tuertas en tierra de ciegos admiramos a las personas por lo que son por su empoderamiento emocional por su empoderamiento ante la vida ante resolver problemas no por el dinero si tú admiras a una persona por su dinero no te auguro nada bueno claro que habla mucho también de su disciplina y todo si ha puesto un negocio o un negociote próspero pero no puede ser lo único luego viene también el tema de cómo se comunican y ya no tanto por la química sino por cómo resuelven problemas la vida Marco tú lo sabes y las relaciones son muchos problemas muchos desafíos muchas situaciones vienes a resolver y si no tienes un verdadero equipo y más bien traes problemas de la calle traes problemas del trabajo y luego vienes a tu casa y hay más problemas y más pendientes y más todo que no saben resolver en conjunto y más que tu equipo es tu enemigo o enemiga obviamente vas a salir corriendo de ahí claro luego el entorno la visión de la vida y el proyecto de vida que tengan juntos si tú quieres ir a salvar ballenas a Greenpeace y yo quiero una familia tradicional pues no vamos a coincidir o si no estamos de acuerdo completamente pues tú vas a ser alguien allá muy en sumisión y todo y es admirable pero no es lo que yo busco ni lo que tú buscas tampoco porque yo voy a querer que estés aquí para ir con mis amigos a cenar o quieres vivir en un pueblito y la otra persona quiere la gran ciudad exactamente y bueno así y el entorno ese es ese es el que a lo mejor menos control tienes pero es uno de los factores que detonan más divorcios pero hay que hablarlo hay que hablarlo totalmente la familia de origen y tus amigos y a lo que te dedicas y todo te da un entorno y si ese entorno no combina con el del otro y a lo mejor tú eres muy familiar y llegas a casa de tu pareja y ni te voltean a ver no te sirven ni la comida ni te pelan no hay unión vas a sentir un shock claro bueno si nada más por la cultura o el país yo estoy de novio con una argentina hay mil y un shocks y el entorno está complicado pero prevalece todo lo demás ahora imagínate cuando lo esencial no está ahí entonces este tipo de cosas son las que te ayudan a trascender a un amor real pero también tienes que decidirlo ayudarse comunicarse escucharse para poder entender que están viviendo en lo individual y luego como pareja para poder resolverlo o sea por eso me gusta la palabra proyecto porque yo por ejemplo que estoy en un grupo de restaurantero tú crees que tú pones el restaurante y ya obviamente no diario hay problemas de que ya se robaron la comida ya metieron botellas sin la etiqueta para saber que es de nuestro negocio ya un cliente se quejó que le supo mal ya el mesero embarazó a la mesera y entonces te puedo contar mil ideas no hay un solo día que no tengas ahí tu cocina como anda está caliente la temperatura en la cocina la cocina del amor Johnny Abraham presenta la cocina del amor y me dice este lunes a las 7-6 a lo que voy a decir es que no te paras un solo día sin problemas sin desafíos a resolver y no por eso avientas el negocio no cierras por eso no mientras te esté dando en promedio resultados positivos pues mantienes el negocio y buscas mejorarlo innovar y demás pero en la pareja no porque en la pareja no se educaron románticamente a que el amor llega a que alguien va a llegar correcto para ti y te va a sorprender y te va a cachetear exactamente príncipe exactamente y creemos que entonces el amor llega y ahí estamos como idiotas esperando el paquete de Amazon a que llegue pues no es un paquete de Amazon no es una pizza luego dicen no tienes que buscar el amor y ahí estamos como locos ansiosos con nuestro mapa del tesoro perdido buscando el amor tampoco es un tesoro ¿no? ¿qué tenemos que encontrar? y esto es como un consejo que les doy a la gente me río porque he estado ahí me estás hablando de mi pasado qué bueno que te ríes y no lloras vamos bien vamos bien Marco ya lloré ya lloré amigo ya estoy rehabilitado soy un perro rehabilitado sí todos somos todos los que estamos en una mesa como esta o incluso en una audiencia como la que tienes o en cursos y demás claro es porque entendimos que no nos podíamos quedar ahí así que felicidades a todos los que estamos aquí y es sí ¿no? ¿puedo pedir un aplauso? o interrumpo tu programa pero para ustedes mismos ¿eh? pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado no 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 me río y me pongo a a reflexionar de qué tan malo fui yo entrevistando conversando porque todas estas cosas que estás diciendo son súper importantes hoy me quedan claras pero me reía un poco en forma nerviosa porque me iba yo hacia atrás y me daba cuenta que no hacía yo las preguntas correctas o sea a mí me tocó estar comprometido a seis meses del matrimonio y ahí salió el tema del dinero ahí salió el tema del plan de vida ella quería y no cada quien su plan ella quería construir una casa comprar un terreno construir una casa en Monterrey hermosa la casa como la de sus papás y vivir ahí para toda la vida y yo soy mister nómada yo construí una casa y quedarme en una ciudad para toda la vida no hombre si me cambio antes me mudaba cada tres años ahora me cambio mudo cada año o sea me encanta mudarme me encanta conocer el mundo y lo que sea y yo no lo que tú decías yo no me conocía y además yo no había hecho como no había hecho las preguntas correctas y ahí imagínate seis meses antes de la boda a mí no me late eso y ninguno estaba mal los dos tenían razón los dos tenían una postura pero no eran compatibles y eso es a lo que iba a llegar con este consejo hay que hacer preguntas hagan todas las preguntas que puedan no como entrevista porque yo caía en eso y tú te quieres casar y cuantos hijos quieres y sabes cocinar y entonces a la siguiente obviamente te invito a cenar Johnny eres bien lindo pero gracias no la sentaste en tu mesa del podcast casi casi o sea literal entonces te vuelves repelente para las relaciones pero si tú dominas un poco el arte de la conversación y platicas exacto también el del baile que no se vea pero te estoy entrevistando sí un poquito y es que sí o sea a ver cómo sabes si eres compatible con alguien si no le preguntas todo esto o sea platica pregúntale qué religión profesa en qué trabaja cómo se ve en la vida si quiere hijos y no quiere hijos cuántos cómo resuelve los problemas cuántos hijos quiere cómo se lleva con su familia pregúntate pregúntale cómo fue su relación con sus ex porque luego cuando empiezan a despepitar de los ex fuckísimo rojo porque ahí la relación y los problemas eran de los dos tú eres el próximo ex mira esto que te voy a dar este ejemplo es muy básico ojalá le sirva a todos los que nos ven en el podcast y aquí en vivo también para una plática de pareja para poder empatizar y también a la hora de conocer si puedes ser compatible o no para saber si pueden ambos construir a partir de ahí un amor bonito porque si espera nada más a que las cosas se den por arte de magia la magia va a ser que un día ese güey se va a desaparecer o sea no va a haber más allá y no van a trascender si yo te dijera que tú vieras por ejemplo esto ¿qué ves? ¿me vas a hipnotizar? sí te voy a hipnotizar veo un celular ok más o menos descríbeme lo que veas unos lentes de cámara tres lentes trae un portatarjetas es un portacelular de Mercedes Benz ¿dónde lo conseguiste? eso es lo que tú ves un iPhone 13 ha de ser eso es lo que tú ves ¿me estás grabando? veo un celular este celular hoy representa a nuestras pláticas o a nuestros problemas en cualquier relación de amigos de socios de pareja lo que sea tú estás viendo eso y yo estoy viendo por el otro lado una pantalla lisa con una foto de mi novia que tengo ahí en el protector de pantalla y todo los dos tenemos razón estamos viendo el mismo celular el mismo problema desde diferentes perspectivas ¿qué tenemos que hacer para empatizar? tratar de ponernos en los zapatos y en la cabeza y en la historia del otro para tratar de entender por qué está viendo lo que está viendo y tratar de ver si podemos resolver juntos o si somos compatibles o si de plano mejor no te rompo el corazón ni tú a mí y tan amigos como siempre pero tú y yo no podemos ser equipo eso es ser emocionalmente responsable claro afectivamente responsable es preguntar pero a veces a veces los problemas los ves desde la primera cena desde la primera cita los focos rojos los focos rojos y te haces a mí me pasó me hacía tonto porque me gustaba y la vi y dijo esto dije ay Dios no, no, no importa pero ay las piernitas ay qué cosa y te sigues ¿no? ay pero me agarró la mano qué bonito se siente me dijo ay todo lo que decía sí entonces ahí uno se empieza a engañar a autosabotear lo que pasa es que quieres vivir el enamoramiento que es este subidón esta dopamina quería, quería tú hablas del pasado querías vivir ese enamoramiento querías tener besos detalles sexo caricias todo eso lo querías y dijiste pues me hago medio güey y veo estos focos rojos medio naranjas y me sigo ahí está el problema el problema es que cuando se te caen los lentes color de rosa y todo este enamoramiento y ves la realidad ya no en este efecto alucinante los focos rojos siguen siendo rojos y nunca se volvieron verdes o morados o morados y entonces ahí empiezan los ajustes y en esos ajustes en la relación es cuando dices no me gusta esto no me gusta lo otro no me gusta lo otro y como no la mayoría de la gente no tienen inteligencia emocional o esta responsabilidad o esta capacidad de diálogo hacen exigencias de lo que tú deberías de hacer y en vez de exponer el por qué me gustaría que acordáramos diferente pero bueno empiezan los ajustes y toda esta ilusión y dopamina y emoción del enamoramiento se convierte en cortisol y estrés y dices ¿en qué me metí? ¿en qué momento? ¿en qué momento? ¿dónde quedó la guau que yo conocí y ahora parece más regañona que mi mamá? o sea ya no puedo estar con ella solo quien realmente se comunica tolera trasciende perdón trasciende no se respeta y hace todo el trabajo necesario puede trascender a un amor real yo lo digo muy fácil suena muy fácil se dice fácil se escucha fácil es todo un proyecto es un emprendimiento es un emprendimiento y si tú lo ves como un emprendimiento y como lo ves como un proyecto y no como esta historia romántica entonces dices hoy le echo ganas un día a la vez estos famosos somos felices para siempre se logran un día a la vez yo hago lo mejor que puedo hoy decido estar bien hoy soy leal hoy soy fiel hoy y mañana hago lo mismo y mañana hago lo mismo y va a haber mucho suena muy cansado pero cuando la otra persona hace lo mismo empiezan a entrar a este impulso a este este momentum a esta disciplina donde dices he construido tanto con esta persona que no la cambio por nadie porque con ella soy un equipo y si me puede gustar cualquier otra o cualquier otro y me gustará y tan tan pero para yo apostarle a ese emprendimiento y renunciar a este imposible entonces digo como para cerrar esta idea hagan el trabajo y una vez que ya estén ustedes bien con su mundo conquistado como digo yo ya no van a aceptar cualquier cosa ya la persona que llegue a tu vida va a tener que ser una persona también muy completa como para poder aportarte algo a tu vida como para poder compartir pero si tú estás mal o no tienes esta inteligencia emocional o no tienes este proceso la vida te va a enseñar con diferentes maestros lo que tienes que aprender para poder llegar a trascender si es que así lo quieres a un amor bonito si tienes nuevas metas este año como crear o hacer crecer tu negocio subir o bajar de peso dejar de fumar aprender un idioma mejorar tu bienestar financiero viajar disfrutar más a tu familia comer más sano la meta o el sueño que tengas te felicito y quiero decirte que te puedo ayudar a lograrlo y no tienes por qué tirar la toalla ¿sabías que sólo el 8% de la gente cumple sus metas? y no es porque ese 8% tenga algún superpoder sino porque saben ganar la batalla que ocurre en su mente soy Marco Antonio Reguil y quiero compartirte los secretos que a mí me han ayudado a darme cuenta y cambiar esa realidad mental para poder hacer mis sueños realidad por eso he creado una masterclass gratuita que se llama descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga ¿qué historia te estás contando? esta clase está diseñada para que des ese primer paso que es darte cuenta cobrar conciencia descubrir si tu mente te está ayudando o está saboteando tus sueños la clase es gratis y puedes registrarte dando click aquí abajo o visitando marcoantoniorregil.com diagonalmente repito marcoantoniorregil.com diagonalmente y ahora regresamos al podcast recuerdo la doctora Liliana Liliana Cabulli que la tuvimos en los primeros episodios del podcast hace casi 10 años y ella nos decía que a sus pacientes que la mayoría de mujeres le decía cuando conozcas a alguien tú entrevístalo como si le fueras a dar un trabajo como si fuera un empleado le digo pero doctora ¿por qué un empleado? no, no, no pero no es porque lo vayas a emplear o le vayas a pagar dinero o lo vayas a tener como subordinado no, es porque vas a ver las características va a ser las preguntas porque si el matrimonio o la pareja es un emprendimiento pues voy a ver con quién me voy a asociar entonces entrevístalo como si estuvieras haciendo una entrevista de trabajo y eso es lo que se nos va pero ¿sabes qué pasa? que primero porque no queremos temas incómodos queremos pura miel sobre hojuelas ¿cuál es tu color favorito? ¿qué signo eres? ¿qué signo eres? ay ¿y a dónde te gustaría viajar? ¿te gusta? no, no pregúntale cosas en serio o sea oye no sé cuál ha sido tu peor problema en la vida y cómo lo resolviste claro y oye no sé cuáles han sido tus retos cómo te llevas con tu mamá o sea pero obviamente en un tono bien o sea aprende a dominar el arte de la conversación sí y también creo que es importante Marco que la gente le pierda el miedo a eso o sea porque tenemos dos grandes poderes que nos dio la vida Dios el cosmos en quien ustedes crean al ser humanos y se llaman el uso de la razón y el poder de la comunicación y esos poderes más que nuestro mayor don se han vuelto nuestra mayor maldición o sea sobreanalizamos dudamos suponemos queremos adivinar y luego en vez de comunicarnos con el otro maduramente decir oye tenemos este problema cómo le hacemos para estar tú y yo contra el problema y cómo lo resolvemos es y cuando ya no puedes pues es que tú ya me entendiste entonces te esperas a que la hoy explote claro para poder hablar pero ya no hablaste ya gritaste desde la ira desde el ego desde y no puedes acordar nada y no puedes ceder cuando estás tan enojado y ni siquiera escuchas quieres ganar la conversación y lo que no te das cuenta al querer ganar esa discusión es que quien pierde es la relación a lo mejor te quedas con el puntito y tu puntaje de gané esta discusión pero poquito a poquito esa relación se está muriendo y si realmente la quieres tienes que darte a la tarea de trabajar el hábito de comunicarte bueno nadie quiere una relación tóxica y está muy de moda hablar de el tóxico y la tóxica pero yo siempre digo la pregunta clave es primero darte cuenta si el tóxico o la tóxica no eres tú a ver yo creo le duela a quien le duela que si aceptaste a un tóxico o te relacionaste desde lo tóxico con una persona porque nadie es tóxico por naturaleza si eres tóxica tú también o tóxico tú también o sea aceptamos el amor que creemos merecer y la gente que estudiamos o trabajamos ya no aceptamos cualquier pendejada ¿me entiendes? ya dices quiero cosas bonitas quiero un amor bonito ya no una persona que no tenga lo que yo quiero dar entonces en mi humilde opinión y mi postura si tú te relacionas desde la toxicidad porque es que a lo mejor él contigo es un tóxico o ella contigo es un tóxico pero con otras personas es el wow de persona lo que pasa es que ustedes se detonan mutuamente diferentes cosas se relacionan desde lo tóxico desde el ego desde el orgullo desde yo gano esta desde a mi no me no me acepto me acepto me quiero acepto el aspecto tóxico que vive en mí y estoy dispuesto a trabajar en él o en ella para que se puede sanar la toxicidad se puede sanar y se puede cambiar es ignorancia es ignorancia mira todo lo que yo creo que es tóxico así le llamamos porque es el slang y creo que es correcto y además es tóxico para tu cuerpo esas hormonas de cortisol y todo son tóxicas pero todo lo que es tóxico todo lo que es como que te lleva a la depresión a esta ansiedad a este estrés viene desde la ignorancia por no saber número uno lo que la vida te está diciendo número dos lo que tienes que hacer para mejorar eso o salir de ahí y por no reconstruirte tú y todos los paradigmas y todos los condicionamientos y todas las ideas que te sembraron y entonces te relacionas y vives desde la ignorancia no desde la inteligencia emocional y cómo puedes tú esperar que algo esté increíble y sea maravilloso es como el restaurante que pusimos de ejemplo cómo puedo yo poner un restaurante exitoso si no sé de restaurantes si no sé de cocina si no sé de servicio a clientes si no sé de PR si no tengo que saber de muchos temas para poner un restaurante lo mismo es con las relaciones y ahora que la gente no se está casando a los 20 años no pongan pretextos porque tienen el tiempo correcto para prepararse ojo no es nuestra culpa porque nadie nos lo sabe enseñó en la escuela nadie nos dijo oigan hoy vamos a hablar sobre autoestima y responsabilidad afectiva y apego y desapego nadie ojalá esa debería ser la escuela sí no pero nos enseñaron la tabla periódica cosa que ni me acuerdo para qué sirve el binomio o trinomio o cuatrinomio cuadrado perfecto ya ni sé cómo se llama la fotosíntesis sí o sea real ¿cuándo usas esas cosas? porque no te lo enseñaban no te decían para qué te convenía aprenderlo si te lo o sea las matemáticas yo por ejemplo no le ponía caso a la clase de matemáticas odiaba las matemáticas y me hubiera dicho alguien algún día vas a pagar impuestos hubiera puesto mucha atención a las matemáticas porque a cómo le pongo atención a las matemáticas los niños que están aquí se van a casar claro entonces vamos a hablar de cómo encontrar pareja porque cuando eres tóxico también tú lo decías solamente te puede atraer una persona tóxica si tú traes un grado de toxicidad porque la toxicidad también es adictiva como la comida chatarra es pésima para ti pero es adictiva igual los pleitos los celos el que yo te pongo la pata encima es adictivo total tú nunca vas a ser si tú tienes un grado muy alto de toxicidad nunca vas a ser atractivo o atractiva para otra persona a menos que esa persona también tenga ese grado de toxicidad totalmente y se van a tener que enseñar con dolor lo que podrían enseñar de una forma mejor o aprender de una forma mejor si en la escuela nos enseñaran sobre tu relación con el pasado cómo cerrar ciclos entonces no llegarías con tus traumas de todos tus ex a la relación que sigue entonces solo porque viste algo en las redes sociales que tu ex hacía cuando te era infiel no brincas a una explosión de carácter si te enseñaran a cómo construir tu mejor versión oye tus hábitos tu mentalidad tu amor propio tu autoestima y todo eso sabrías filtrar mucho mejor a quien dejas entrar a tu mente a tu vida a tu cama hasta lo que comes todo que nos enseñaran también imagínate sobre trastornos alimenticios sobre alimentación sobre cómo funciona nuestro cuerpo pero en serio si nos enseñaran sobre relaciones todo este tema de lo que hemos hablado hoy pues ya sabes si le entras o no le entras pero si le entras es por acá y sobre tener más mundo que tu pareja Marco metas mucha gente a mí me escribe claro más mundo sí diciéndome Johnny termine una relación la vida no vale nada me quiero quitar la vida este mundo es un asco ¿por qué? porque como no tienen otras fuentes de placer ni de distracción ni de hobbies ni de nada ni de pasiones ni una misión ni un propósito y le dedicaron toda su vida y toda su energía y su tiempo a una persona cuando esa persona se va sienten que ya no tienen más vida y que su vida se acabó y su mundo se les derrumbó gente que deja de ver amigos no tiene ya ni amigos ni amigas porque está con la pareja y ya se acabó la familia se acabaron los amigos ni al perro volteas a ver tal cual entonces yo siempre los cuatro pilares que recomiendo es que dentro de todo tengan metas porque no por ser pareja dejas de ser persona y no por ser mamá o papá dejas de ser pareja y persona tienes que aprender a regar en todos tus vasitos de los que hablábamos la medida correcta de tu tiempo y energía para que llegues a este famoso término que nadie sabe pero todos lo repiten en las pláticas de cafecito plenitud plenitud es que si somos muy buenos para repetir todo lo de instagram hay amiga amor propio hay amiga este no se que y ni saben lo que es amate amate a ti y comienza una hamburguesa que les va a causar acá un ya me entendiste tienen que cuidar lo que meten a su cuerpo también y a su mente amate amate amiga ese ejemplo es mejor la hamburguesa si se la pueden echar amate 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 que paso tal cual tal cual entonces este si conciencia autoaprendizaje gente como Marcos gente como yo necesitamos no necesitamos los invitamos a que abran los ojos a que en esta área de la información trasciendan más allá de un post que se metan a un curso que escuchen muchos podcasts que vayan a conferencias que lean libros oye toda la sabiduría del mundo Marcos sobre el tema que me digas está en librerías está en internet tenemos el poder de la sabiduría milenaria en nuestras manos y para que lo usamos selfie con filtro de perrito cierto así es así es que mi perrito era French Pooh entonces a lo que voy es tienes todo aquí y puedes estar no sé en un avión en el camión viendo un curso de Marco por ejemplo y aprender un poquito y ser un poquito mejor en el tema de la pareja pero no prefieres estar viendo los tiktoks que no son nutritivos y gente bailando y gente no sé qué que está bien uno o dos o diez veces pero métele también conocimiento a tu vida el mundo es mágico el mundo está increíble es un misterio trata de engancharte con él como que no nada más vivas en modo zombie pasando esta vida que es para mí la única que tendremos yo no creo en vidas después de la vida o de la muerte más bien y entonces pues hay que aprovecharla y hay que saborearla y hay que disfrutarla sí uno de los puntos que para mí fue un antes y un después es cuando uno de mis queridos maestros me dijo hay que tienes que enfocarte en vez de buscar a la pareja correcta en ser la pareja correcta exacto o sea esas características que estás buscando cultívalas en ti quieres alguien que lea lee quieres alguien responsable con sus emociones ser responsable con tus emociones quieres alguien que no sea celosa pues deja de ser celoso total a mí me gusta poner un ejemplo que todo el mundo va a entender en Latinoamérica y en todos los lados del mundo es si yo fuera un futbolista ajá y quiero jugar con Messi Cristiano Ronaldo Chicharito quien sea Chicharito no nada más puedo llegar a tocar puertas quiero jugar es que yo me lo merezco y ya lo decreté y yo me lo merezco y ya lo decreté no y el cosmos ya se va a alinear y me lo dijo mi gurú y no sé qué no ¿qué necesitas hacer para jugar con ellos? ser igual de bueno que ellos mientras estés para jugar con los tecolotes blancos del no sé qué colonia vas a jugar ahí ¿si me entiendes? si quieres jugar en el Barcelona en el Real Madrid en no sé en la selección tienes que estar a la altura de esas personas entonces si quieres parejas económicamente bien con autoestima saludable con hobbies con metas con empoderamiento con capacidad inteligencia emocional tienes que ser ese jugador tú también y eso hace referencia a lo que dices de que para atraer a la persona correcta y construir correctamente porque no nada más es atraerla tienes que ser la persona correcta tú también número uno para enganchar número dos para ser buenos socios y construir correctamente porque a ver el restaurante otra vez yo me asocio con un chef que no sabe cocinar y que es un caos y que es impuntual y que es borracho y que embaraza la mesera ¿eh? ¿qué cosa? varias veces resulta que era su esposa y entonces pues obviamente va a ser un caos mi negocio ¿no? sí pues si yo me asocio con un chef que ganó Michelin y mi restaurante también yo lo invertí y yo pongo lo mejor de mí lo más seguro es que sea un éxito claro es tan fácil como eso pero es tan simple de entender porque no de aplicar ¿no? que se nos hace como que no están mintiendo yo mejor me voy a que me lean el café y que me digan cuándo llega el amor de mi vida en su caballo blanco exacto y también puede haber una distinción volviendo a tu ejemplo del restaurante el chef a lo mejor es muy bueno a lo mejor es Michelin pero es experto en carnes y yo quiero un restaurante vegano también entonces no sabe cocinar vegano y le vas a ver horrible la comida vegana porque no puede usar su ingrediente principal y el que él conoce y el que se especializó entonces en el estilo de vida si tú quieres una persona que no sé le importe el planeta y que se fije en qué compra que hay en la cocina con qué ingredientes limpia la casa qué comes quieres una persona orgánica verde pro planeta compasiva consciente pues tienes que serlo totalmente tienes que serlo mucha gente va a empezar a comentar porque ya conozco a la gente ay no puedes ser tan exigente entonces nunca te vas a quedar solo no 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 tienes que ser exigente porque compartir la vida con alguien es un proyecto muy grande y no puedes compartirlo con cualquier persona es tu vida es tu felicidad y mejor solo que mal acompañado claro mejor soltero porque solo nunca te quedas exacto exactamente quiénes son solteros acá mira bueno yo yo más o menos pero amo la soltería cuidado Johnny sí sí Karen no me cortes pibe viste te vi levantando la mano en el poca de Marco vos que estás diciendo que estás soltero ven acá la soltería es preciosa preciosa como para renunciar a ella solo porque llegó alguien a tu vida y te invitó a cenar tres cuatro veces es preciosa cuando es tu elección claro cuando no cuando el problema es cuando no quieres estar soltero y estar soltero entonces está bien hay que trabajar en ti para desarrollar lo que quieres atraer pero es precioso porque irónicamente cuando menos necesitas a alguien es cuando es cuando más llega claro 100% porque tú brillas tú estás bien tú así brilla tú Marco brillas decrétalo el cosmos se va a alinear para ti venga Marcos como entrada de telenovela vieja sí 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 aparte tienes el nombre el airecito sí Marco Antonio Marco Antonio pero yo es que yo yo me rehabilité yo pasé de ser este este novio serial o sea yo no era novia tras novia tras novia tras novia tras novia el no saber estar solo no podía estar solo me sentía vacío me sentí incompleto a estar muy a gusto y en paz y en paz y porque lo decidiste y duermo así sí bueno mentira porque mi perrito me orilla pero pero si ya deberíamos de normalizar la soltería como una decisión y dejar de ver la el estar en pareja como una obligación y una misión y como platicaba con nuestro amigo Odín Dupeirón hay que recalcular o sea a lo mejor hoy quiero ah bueno ya disfruté ah pero ahora se me antojó B pues también puedo ir por B mientras sea sin honesto digas la verdad sin llevarte a nadie entre las patas sin joder a nadie sin dejar hijos por ahí regados no me refiero a hacer las cosas bien pero puedes ir cambiando la dirección de tu vida como tú fuiste novio serial ahora eres un soltero real listo sí me gusta me gusta porque estar soltero no quiere decir que no disfruta la vida no la verdad se disfruta mucho sí todos los que están en Spotify ¿qué hicieron? eso les pasa por no ver el podcast en YouTube y estar escuchando sí váyanlo a ver a YouTube por favor oye espérate nada más respóndeme algo porque no ya cuando me invites a tu podcast ahí te respondo o sea te disfrutas mucho mucho porque es mi decisión y no estoy cerrado a una relación exacto vives la vida por etapas pero no no le estoy buscando exacto y estoy bien así como estoy exacto me explico eso es un estado muy tranquilo la vida tiene muchos sabores Marcos muchos momentos todo y hay que saber surfear esos momentos sabores probar de todo saludablemente hablo y tratar y tratar de que cuando estés en esa etapa es que ya no puedo hablar con él porque ya 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 dije probar de todo y este te estoy escuchando no sí ¿cuántos años tienes? 37 37 sí eres un cachorro es lo que dicen mira gente así me lo dice y me refresca pero luego vas con las tías y papi ¿cuándo te vas a casar? no pero te digo una cosa me da mucho gusto verte a tus 37 años con ese grado de madurez emocional gracias porque yo recuerdo mis 37 yo no recuerdo que yo lo tuviera así también era una época diferente creo de la información que ahora tenemos a la mano exactamente y gracias por el reconocimiento ahora quiero decir algo muy humildemente es mucha gente me pregunta oye Johnny o sea ¿cómo le haces? o sea es que tú dominas este tema o sea seguro tu vida es perfecta tus relaciones perfectas no estudio este tema porque soy demasiado imperfecto claro y porque he tenido muchos tropiezos pero lo que me diferencia a mí o gente que estudia sobre esto o hace esta conciencia como todos nosotros a los que no la hacen es como la gente que va al gimnasio todos los días pues no a lo mejor no soy el más fuerte del gimnasio pero todos los días me levanto para hacer algo por mí y eso me lleva un pasito más adelante que la mayoría que están en la obesidad o comiendo cosas que les chatarra y estas cosas entonces me siento mejor conmigo por hacerlo trato de que mi proceso de aprendizaje otras personas se beneficien de él lo comparto esto tú lo sabes porque lo haces también y no se trata de ser perfectos eso nunca lo vamos a lograr una relación perfecta una economía perfecta una vida perfecta no existe sáquenselo de la cabeza que si existe un promedio que entre altibajos y sumas y restas tu promedio sea positivo y que el último día de tu vida digas me la pasé a toda madre amé me amaron aprendí la regué si lloré pero también me reí y si fui feliz no todo el tiempo pero si la mayoría del tiempo y me transformé me transformé me transformé porque yo te veo y digo wow como me hubiera gustado tener esa información y esa forma de pensar a esa edad pero también veo de donde he venido y digo wow soy otro ser humano mi vida en el pasado la veo literalmente como tren ya sé que no crees en la reencarnación pero como si fuera otra reencarnación fue otra vida era yo otro Marco pensaba de otra manera hablaba de otra manera y si yo me pude transformar porque yo fui el tóxico lo he dicho muchas veces yo fui el tóxico el novio celoso machista que revisaba correos electrónicos yo era ese y me relacionaba con gente así pero te gustas más ahora porque evolucionaste y porque la vida es un constante cambio y porque tú no te puedes quedar igual toda la vida y tienes que aprender a cambiar y entender lo que la vida te está diciendo mediante los madrazos y si yo pude cambiar sé que cualquiera puede cambiar todos pueden cambiar yo también vengo de una historia que ya luego platicaremos en otro episodio pero del no de una vez que nos cuenta aquí cuál otro episodio la vida es aquí y ahora Fer rescátame de dónde vienes de dónde yo fui ese cuate que a ver tuve bares restaurantes todo toda mi vida y vengo de una historia de don Juan ni de todas mías eras cucaracho como dice Jorge Lozana era un cucaracho como mi querido Jorge dice exactamente sí fuiste cucaracho sí todos somos el villano en la historia de otra persona siempre sí o sea no se crean así que tú eres un santo no siempre hay alguien que te cuenta a ti ante su terapeuta como el villano pero qué bueno que te puede reconocer puedes ver el pasado exactamente y eso estás consciente cuando la vida te empieza a hacer tropezar y cuando la vida te da golpecitos o golpesotes y dices ay güey por acá no y escuchas a tus emociones porque hay un tabú con las emociones y la gente cree que las emociones amargas son malas pero es que son útiles también así como las buenas entonces cuando empiezas a decir por aquí no por dónde sí y por qué a la hora de sentarme porque yo salía con niñas con las mejores intenciones yo que me mandaban mensajes después de que se vea que hacían su research Johnny este eres bien lindo me la pasé muy bien pero es que la verdad tú estás en otro canal y yo no ahorita no quiero nada de eso o sea tenías eras conocido sí porque obviamente pues alguna amiga por ahí dolida yo dejé y le habló mal de mí y como todos pedimos nuestra presentación de powerpoint antes de conocer a alguien cosa que está muy mal con todas las estadísticas finanzas estados de cuenta y demás pues alguien le habrá hablado mal de mí y entonces me costó mucho trabajo y mucho dolor y mucho autoaprendizaje cambiar de piel traías malas reseñas malos reviews la verdad sí o sea traía muy buenos para ciertas cosas este uber híjole no 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 para ciertas cosas sí no para el cotorreo y el relajo a mis veintitantos y es normal o sea dabas buen servicio pero en diferentes temas pero no como pareja no como pareja yo aunque siempre tuve novias y fui bueno o por lo mejor que pude mi estilo de vida era más fiestero sí soltero fiestero ahora entiendo que puedo ser soltero sin ser fiestero y puedo ser soltero maduro pero que te cambió alguien te rompió la carita y te hizo ver tu historia te mandó terapia y cambiaste ¿quieres la historia? sí claro queremos la historia ¿quieren llorar conmigo? comenta aquí abajo comenta aquí abajo y si quiero la historia ok ahí te va la historia me dio la dejé ver un poquito al principio del episodio pero bueno la primera novia formal que tuve con la que yo vi toda mi vida hecha en mi imaginación y las expectativas también de origen libanés familias compenetradas o sea todo el checklist que me educaron a tener lo palomé dije no puedo pedir más en ese mismo momento me empezó a ir bien nosotros mi hermano y yo nos asociamos en un grupo y creamos o ayudamos a crear marcas muy importantes como el barecito la chilanguita la puerta alcalá y demás entonces empieza a llegar al éxito económico al mismo tiempo que el personal en cuanto a la pareja y uno de esos éxitos profesionales fue poner un bar un barecito en Miami y Marcos yo tenía 25 años y no conocía Miami no hombre te echaron ahí a Sodoma y Gomorra no si de repente no conoces Miami porque apenas estás trabajando y no te alcanza para ir y de repente eres el rey de Miami porque tienes un bar y un antro y te reciben en todos lados como el rey y aparte todas las niñas en tu mesa las clientas que van a Miami a los bares no estabas ahí como niño en dulcería estaba como niño en dulcería y uno de esos dulces que no me comí pero que sí lo estaba viendo en el aparador estoy ahí en el antro con mis amigos en el bar no sé qué y me empiezan a decir algo una niña muy guapa oye papi era colombiana a ver el acento era de dónde colombiana era colombiana por ahí va si se hubiera visto así como tú ya a lo mejor ya no hablaba tanto no todas las colombianas hablan así eso es un estereotipo obviamente pero las colombianas son guapísimas son guapísimas a la monito y ella era muy agradable pero son muy dulces así Johnny sí y qué pasa me caes muy bien te gusta te gusta Sudamérica Argentina Colombia bueno gracias por no este no me interesa me interesa y me identifico sí por eso te digo o sea estoy viendo que está entrado en el tema porque es un proceso que es común yo no lo entendí pero ahí te va entonces platicando con ella era todavía la época del Blackberry imagínate o sea las fotos borrosas y esas cosas es que aquí son puras centeniales en el público bueno me toman fotos desde lejos se veían medio borrosas y la foto es yo así y la chava hablándome aquí yo medio volteándola a ver pero no es una foto de que acá en el agarrón nada se las mandan a mi novia con una narrativa tenías novia tenías novia lo que te digo que ya me quería casar ya tenía el anillo en el cajón ya estaba a punto de pero pues obviamente estaba disfrutando y ella vivía en Miami también acá en México yo fui a Miami y abrí el bar ay no ay reina santa espérate al día siguiente me despierto le escribo hola mi amor ¿cómo estás? visto ghosting fantasmeo todo lo que me pudo aplicar y yo ¿qué onda? o sea ¿por qué no me contesta? qué raro si ayer estábamos en la luna de miel y no me contesta y no me contesta y tuve un amigo me dice de broma ay pues güey ¿por qué no te contestaría solo si tuviera fotos de ti haciendo algo? y yo pues qué raro dije no, no ¿ya existía Facebook? ya ya pero no fue por Facebook fue de directo ahorita te voy a contar bien por qué se las mandaron entonces le manda las fotos con esa narrativa de ya le agarró la pierna ya se la llevó la anda besuqueando no sé qué llego yo a México le digo oye te quiero ver te veo en tal hora tal día a mi casa porque necesitamos hablar no sé qué yo dije uff llego a su casa y lo primero que empieza a hacer es despepitar y decirme que soy el peor hombre un poco hombre no sé qué no sé cuánto me enseña las fotos dice y aunque mi mamá y mis hermanos dicen que esta foto no dice nada pues para mí sí y la verdad me traicionaste y me lastimaste y todo pero te perdono y yo dije ah bueno ¿tú crees que me perdonó? se dedicó a hacerme así mira durante el resto de la relación y entonces como yo me asfixié me sentí el peor hombre mi autoestima se fue al suelo y todo lo que me creí de lo que ella me dijo a un igual porque muchas veces toleramos aceptamos cosas nada más por mantener la relación cuando yo debía haber dicho no crees en mí no confías en mí no quieres hablar conmigo nada más estás despepitando no hay comunicación no me escuchas bye no tenía esa postura en ese momento siguió la relación muy tóxica se volvió y entonces un día le digo sabes que yo ya no puedo más ya no aguanto vamos a darnos un tiempo pues sí un tiempo no sé qué bueno dos semanas llegamos a las dos semanas y yo dije ¿qué estoy haciendo? o sea llevo dos años con ella las familias están compenetradas tengo el anillo en el cajón este todo se presta a que ya pueda ser nada más hay que borrón y cuenta nueva ¿no? o sea como que refrescar este aire entonces le hablo a su amiga le digo hola ¿cómo estás? no sé qué oye ayúdame por favor a llevarla al restaurante donde fue nuestra primera date nuestra primera cita y no llegues tú voy a llegar yo con flores, chocolates, mariachi lo que se me ocurra para reconquistarla y empezar como si fuera una nueva primer date una nueva etapa Johnny este yo no quiero ser quien te diga esto pero pues me estás hablando y me estás pidiendo el favor y pues te lo tengo que decir ella ya lleva como una semana con otro novio presumiéndole en las redes este feliz diciendo que está feliz ¿qué? ¿cómo te explicas? entonces yo le hablo ¿no? oye ¿cómo que tienes otro novio? ¿qué onda contigo? pues si quedamos con un break dos semanas él es el hombre que tú no eres él es todo lo que tú no eres yo ya no quiero nada contigo no sé qué pum depresión ansiedad luego el güey le robó no sé cuánto dinero entonces sí fui el hombre que él no era o sea él era el hombre que yo no fui un ratero este pero bueno esa es otra historia la depresión que te debe haber pegado fue horrible horrible porque te veías con ella como un plan de vida no no horrible este y lo más duro ni siquiera es terminar lo más duro es cuando empiezas a sobreanalizar y ya empiezas a flagelarte por todo lo que idealizas por lo que tu memoria te esconde del dolor y lo malo que estuvo al final y todo para engañarte con todo el placer que hubo y todos los buenos momentos porque como tu cerebro dice ese es lo conocido ese es el placer que conocemos y al cerebro le gusta el pasado ve por ella ve por ella ve por ella entonces eso es un shock entre tu cerebro y tu realidad o sea tu pasado y tu realidad entonces eso sumado a que a la gente es muy imprudente o sea les recomiendo que cuando alguien corte con alguien no le estén tocando el tema todo el día o sea ya terminaron deja de estarlo haciendo sentir culpable o culpable porque terminó con alguien o sea inspíralo a que viene una nueva etapa dejaste ir a una gran mujer este no pues es que la verdad no valoras recupérala todo se puede cuando hay amor no sé qué no entonces tú te castigas porque pues obviamente o se bloquean o ya está con otro novio o lo que sea ya no hay forma ya eso se murió y los celos son horribles o sea nada más imaginarte que su boquita anda besando la boquita de este otro ay 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 no eso no me lo había imaginado hasta ahora pero gracias por refrescar la herida gracias imaginarte que el otro la está agarrando así no sí sí como dice Jorge Lozano como cajón descompuesto que entre que entre que entre no 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 ya pasó ya pasó no ya pasó y gracias a eso hoy estoy aquí porque también pero fuiste a ver caíste en depresión fuiste a terapia no no o sea cuál fue el fondo o sea mi ego no me permitió aceptarlo mi ego no me permitió compartirlo mi ego no me permitió pedir ayuda yo podía y yo podía y yo podía y me pasé tres años yo pudiendo entré a una relación con una niña preciosa de tu medio y todo que guau qué refrescante relación así conocida sí quién era no 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 porque anda con el que era Luis Miguel entonces mejor el que la hacía Luis Miguel en la serie entonces mejor no digo su nombre está bien no digamos su nombre aquí la etiquetamos no una niña hermosa no le mando un saludo a Renata Notni el caso es que una niña hermosa y digo si se entera por aquí se entera pero una relación preciosa refrescante vamos en un reel de este segmento por favor no yo sudando este y no la pude disfrutar como yo hubiera querido por esta urgencia de casarme por esta urgencia de recuperar lo que perdí y me decía ella oye Johnny pues yo si me caso contigo pero dale tiempo al tiempo o sea llevamos año y medio yo estoy chiquita espérame tantito y vamos a viendo yo también estaba relativamente chico el caso es que bueno esta ansiedad estas ganas de querer ya lo que habías perdido y todo me hicieron ir de relación en relación rompiéndome el corazón aprendiendo lo que pude haber aprendido de otra manera con puro dolor y llega el punto donde empiezo a querer desahogarme y donde quiero empezar a entender por qué me pasa lo que me pasa y es cuando empiezo a escribir y el primer libro que escribí que ahora se volvió un bestseller esa versión no es la original era un libro de mucho coraje y mucho dolor cuando pasa el tiempo lo vuelvo a leer y digo este no soy yo o sea no me gusta ser este güey y entonces lo reescribo y trato de más bien platicar mi mi viaje hacia cómo salí de ese hoyo tus lecciones mis lecciones consumí muchísimo contenido positivo en youtube cursos conferencias y me empecé a picar pero qué interesante verte en un espejo y decir wow no está cañón dónde estaba está cañón y y es chistoso porque lo que una vez te dolió tanto de repente como que te empieza a dar coraje pero luego te empieza a dar ya hasta risa o sea dices cómo sufrí tanto o sea cómo cómo realmente sufrí tanto por alguien que hoy no significa nada en mi vida ni yo para ella o sea ya cada quien hizo su camino si es parte de mi historia y si es parte de mis lecciones pero pude haber no sufrido tanto pude haberlo llevado mejor o pude haber hecho las cosas mejor y si nos hubiéramos comunicado como dijimos hace rato esta historia hubiera sido diferente pero qué crees que hay que ver la belleza colateral de las cosas que nos pasan la gente se enfoca en el dolor en lo amargo en lo duro en lo complicado ven cada cosa que les pasa como un problema como un muro insuperable impenetrable y si se fijan en los desafíos en los retos en las lecciones y todas las personas que los acompañan lo bonito que te está enseñando la vida aunque sea difícil de asimilar entonces llegas a un punto o a un puerto precioso que es donde estoy hoy sentado frente a ti gracias a esa ruptura es que estoy aquí hoy y lo agradezco y agradezco que me haya pasado eso porque de no haberme pasado no podría estar ni frente a ti sintiendo este honor que me estás dando ni tocando vidas y ayudando a las personas a superar sus propios procesos entonces agradezcan todo lo que les pasa es parte de vivir lo bueno y lo malo ni la relación que estás tampoco podrías estar así como eres hoy claro que no claro que no y la verdad es que hoy disfruto más mis relaciones y sufro menos mis rupturas gracias a eso también porque te vuelves resiliente entonces literalmente va a sonar a chiste pero en vez de encelarnos del pasado de quien conocemos literalmente hay que agradecerle que bueno que viviste todo eso porque eres hoy la persona que eres gracias a esos dolores a esos problemas a esas lecciones que aprendiste hay que agradecerlo y ayer vi una película que se llama Brian Banks de una historia real de un futbolista americano y dice si tú te enfocas mucho tiempo en la jugada que ya pasó no te vas a poder enfocar en la siguiente jugada y una de las causas principales de sufrimiento en este mundo hoy que nos lleva a depresión ansiedad y mucho estrés es seguir en el pasado depresión porque obviamente dejas de tener ilusión y estás segregando todo el cortisol posible y dejas de producir dopamina o tu cerebro no produce nada y te secas estás en estado vegetal triste desanimado y demás la ansiedad porque crees que el pasado se puede repetir y que tú no vas a saber controlarlo ni afrontarlo ni solucionarlo y el estrés porque obviamente tu sistema nervioso está en modo estrés que es lucha o huida entonces estás irritable o estás peleándote con todo mundo o estás escondido en tu cama huyendo de la vida y de lo que tienes que hacer consejo para eso una mente ocupada no extraña a nadie y te voy a contar una historia rápida si tenemos tiempo tengo un amigo que su papá fue general del ejército y fue ingeniero militar él tenía muchas obras a su cargo y en esas obras que tuvo su cargo pues obviamente el secretario de defensa de ese entonces lo tenía checadito presionado y demás entonces no le permitía viajar ni vacacionar ni nada pero él dijo a mi familia le voy a permitir viajar le voy a dar un viaje le voy a regalar un viaje le compro un viaje a su familia deja a su esposa y a sus dos hijas en el aeropuerto y el avión no vuelve a aterrizar se estrella el avión él pierde en un segundo sin meterse a todo este tema de egos relaciones nada a su familia y todo lo que construyó dice que fue con el secretario de defensa a decirle con toda su depresión y dolor señor secretario yo necesito terapia necesito salir adelante estoy muriéndome por dentro y que crees que le contestó el secretario de defensa terapia te me largas a trabajar en este momento o te meto preso por subordinación te me largas en este momento a trabajar y te me pones a hacer todo lo que tienes que hacer dice que salió de ahí vendando madres del secretario como insensible desgraciado voy a renunciar no sé qué pero bueno los militares no pueden hacer así las cosas tan impulsivamente para hacerte la historia corta dice que gracias a que se puso a trabajar y a distraer su mente en otras cosas aunque nunca olvidó y nunca va a olvidar esa pérdida pudo distraerse y seguir adelante y superar esa depresión por estar ocupada en otras cosas entonces no se enfoquen solo en la pérdida vean la belleza colateral y sigan hacia adelante porque la vida sigue y muchas veces ese dolor te hace creer que la vida ya se te terminó y quieres confundes quitarte ese dolor o matar ese dolor con quitarte la vida o matarte tú y una cosa es que no quieras vivir así a querer dejar de vivir entonces es bien importante que entendamos esto y que le demos todo lo que tengamos que darle una relación pero que no sea solo lo único que tengamos en la vida no sé si fui claro sí súper claro y eso es una una premisa muy importante la productividad eleva la moral si estás teniendo logros aunque sean pequeñitos tu autoestima sube tu moral tú solito puedes elevarte esa moral hay que sanar hay que vivir tus duelos hay que ir a terapia pero hay que seguir productivos totalmente porque exactamente te ilusionas con lo que viene y disfrutas lo que estás haciendo y para cerrar amigo para toda la gente que ya vio este podcast y dice bueno me voy con cosas muy valiosas y quiero algunos tips para encontrar pareja porque en este mundo que anda hay menos gente que está disponible con la intención de estar en pareja yo sí quiero encontrar pareja ese es el título de este episodio o sea cómo le hago para encontrar pareja por qué no encuentro pareja qué consejos finales les podrías dar ok dijimos muchos en el capítulo voy a recuperar algunos y trataré de dar los que me brinquen número uno deja de estar en el celular y este es un consejo que va a sonar un poco chistoso pero es real yo mientras he estado soltero yo soy un poco de ligar al antiguo ahorita te cuento mi historia si la quieres de cómo me ligue a mi novia y cómo la conquisté y todo pero también está buena para que la gente vea que sí se puede siento que Jordi entra dentro de mí cuéntame cuéntame bueno dejen de estar en el celular porque qué pasa a mí me ha pasado mucho en el día a día que estás caminando en la calle o en un café y todo a lo mejor ves a alguien que te gusta y te quisieras acercar y está así no 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 o sea está enajenado entonces camina en la calle y dice atrévanse a like contact atrévanse tú llegaste así de hola quieres la historia sí fue en un café sí fue en un Starbucks entonces ahí apliqué la indirecta porque estaba en la fila y dije sí eso es otra atrévanse a conocer gente porque muchas veces los hombres o incluso las mujeres pueden decir si me acerco así va a decir que qué raro este raro este stalker ¿no? claro entonces le dije a mi hermana que estaba conmigo en el café oye ve que está guapísima dile algo de sus tenis o algo hazle platica y yo me acerco no 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 y yo ni son las 10 de la mañana que vamos a estar ligando ahorita que me ayuda mi hermana y tú ¿cómo no? y yo no no por favor no 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 bueno nos salimos a la terraza y hizo un calor porque era en Cancún y dije no qué calor vámonos al aire acondicionado regresamos y mi hermana ya sin decirme que le brinca ay hello I love your shoes porque mi novia es este alta güera entonces como que creyó que era europea o gringa o algo o americana y este y le dice ay muchas gracias ¿no? en español y empiezan a platicar y obviamente el tiburón tan 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 platiqué sí no pues con una hermana que liga así es bien fácil bueno pero ¿quién pensó en la estrategia? voy a contratar ¿puedo contratar a tu hermana para que me ayude? no pero pero te voy a decir algo yo lo hubiera hecho pero uno los hombres hablo de los hombres porque yo soy hombre no sé cómo piensan tanto así en ese tema las mujeres pero a veces no nos atrevemos porque creemos que ustedes obviamente por todo este tema de inseguridad y todas estas cosas están así entonces como que a veces es difícil pero si ustedes están en un lugar seguro atrévanse a conectar con la mirada atrévanse así les dicen ay está rico el café ¿no? ay sí bien rico y hazle a gran plática ¿no? como que porque a lo mejor puede ser el amor de tu vida y no te estás dando ni cuenta y el güey está tratando a su manera porque no todos tienen la capacidad de la palabra de hacer lo mejor que puede hacer es un gran grande late de leche de almendra ay yo también como dicen en las redes sociales el que no te escribes porque no quiere y sale la historia de la playa y ¿es la playa? sí o sea quien quiere te escribe y te da un paso mueve su pieza de ajedrez tú decides si mueves la tuya o no entonces eso como que salirse del celular luego también hacer el trabajo interno que eso lo recalcamos mucho porque si no cuando llegue la persona correcta para ti no la vas a saber manejar no vas a estar lista para recibirla y a lo mejor el universo Dios el cosmos o quien tú creas no te lo manda porque no estás listo y entonces te manda maestros para que aprendas lo que tienes que aprender antes de mandarte lo bueno ¿no? otra sería esforzarse eso también lo rescato porque en el caso por ejemplo con Karen yo le dije oye mucha gente quiere como que todo inmediato y cenamos y unos drinks entonces te pongo borracha y directo el beso bueno no con ella no espérame ok ese fue el Johnny de Miami no y mira cómo viene la constante Miami este yo la invito a cenar y me dice no puedo porque vienen mis papás a verme aquí a Cancún vamos vamos a viajar juntos y le digo bueno ¿cuándo puedes? no pues tal día le digo ay no puedo porque yo me voy a Tulum pero regreso de Tulum a Cancún y nos vemos no puedo porque me voy a Miami por mi visa de trabajo de México voy a ser residente ya y no podía otra fecha yo porque le daban anillo a mi hermana y se complicaba la cosa conferencias y demás le dije pues te invito a cenar en Miami y volé solo para invitarla a cenar y me regresé perro esfuerzo no esfuerzo pero para mí perro perro es positivo ah bueno perro el perro es positivo mira el aplauso gracias gracias si la montaña no viene a Mahoma Mahoma va a la montaña fíjate que yo dije una vez una frase que fue muy exitosa que dije si la montaña no va a Mahoma Mahoma no debe mandarle mensajes ni canciones ni voice notes a la montaña fueguitos que chinga su madre la pinche montaña en caso de que sean los que ya no cooperan por eso te digo esfuerzo si el otro no se esfuerza si pero no o sea tiene que ser bilateral claro unilateral si ella me hubiera negado la invitación no me hubiera respondido los mensajes pues no hay esfuerzo no 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 pero intentaste exacto fuiste a Miami exacto ahora otra cosa muy importante en Miami obviamente la vida te regresa a las cosas Miami me quitó Miami me dio claro hay que estar ahí disciplinado y no rendirse Miami da Miami quita papi estoy tratando de hablar en serio pero no se puede es para que se ponga jocoso no me encanta me encanta para los reels para el tiktok tenemos que sacar algo del podcast 100% 100% 100% lo haces muy bien y tú también bueno quieren más consejos de que voy a dejar sí perdón que te interrumpo Marco ya no interrumpas al invitado ya pues ya me callo no no sí que me interrumpo porque yo estoy feliz platicando contigo y la verdad me voy a ir con un gran sabor de boca de este podcast bueno consejo número uno la razón número uno porque la gente no puede encontrar pareja cargan mucho su pasado sus traumas sus exes sus cómo fue mi papá cómo fue mi mamá no le pongas todo eso a la persona este a masticar porque es bien difícil o sea la gente tiene la mala costumbre de proyectar todas sus inseguridades y todos sus traumas y todo en el otro y al primer foquito rojo va ahí ojo dijimos que los focos rojos son importantes de ver pero hay focos más chiquitos y menos rojos que otros y ahí tú decides con qué puedes vivir y con qué no pero no 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 o sea no seas tan frágil de que cualquier cosita mi trauma mi trauma mi trauma y haz el trabajo y esfuérzate tú también en poner de ti porque mucha gente mira busca que otro lo haga feliz eso lo platicamos también ya si yo apenas puedo hacerme feliz a mí puta y apenas me puedo hacer a veces cargo de mí económicamente emocionalmente tú vienes aquí a decirme todas tus pretensiones fantasiosas me estás ahuyentando entonces fíjate que te quería decir algo bien importante y esto puede ayudar a lo mejor a que consigan pareja un poquito mejor hay cinco cosas o seis ahorita vamos a ver cuántas salen yo ya me agarré tu micrófono tú siguele ah bueno sí que soy risueño y me das cosquillas exacto no tú con confianza sí bueno en lo que llega tu otro invitado no es la otra semana el otro invitado entonces tenemos tiempo como dice Vicente Fernández mientras ustedes aplaudan yo canto eso 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 digo si les está gustando a lo mejor estoy diciendo pura burrada esta es mi opinión y mi punto de vista obviamente ojalá equipo ven que no soy el único que me cuelgo en las conferencias si soy bien colgado es bonito filosofar somos filósofos modernos tú es bonito aquí vamos a sacar como tres episodios sí padrísimo cinco consejos para que eran no son cinco cosas que hacen que encontrar el amor actualmente sea difícil venga primero el sexo casual o sea desde que el sexo se volvió fácil de conseguir el amor se volvió difícil de construir porque ahora se valora lo rápido lo inmediato lo placentero y ya no tanto como el compromiso y construir y como que decir puta meterme a una sola persona y dejar toda esta abundancia acá el fomo el fomo de todo esto el costo de oportunidad es muy alto me voy a perder todo esto exacto luego la comunicación aprendan a comunicarse si una persona le gustas te adora eres encantadora y todo pero a la hora de que él necesita contención emocional o ella o capacidad de resolver o algo no lo encuentra en ti esa pareja está destinada a morir o no se va a dar porque no hay pareja pareja es parejo y eso se refiere emocionalmente obviamente también en todo este tema de capacidad de ser equipo y si la pareja crece bueno uno crece y la otra no ya no hay pareja ¿no? sí ya ya y tú el que crece tú no creces y este que creció o esta que creció se encuentra alguien acá exacto que también creció no total claro total y bueno eso como que yo también lo que les decía tener más mundo que su pareja si ustedes son personas que tienen un mundo muy rico muy abundante muy pleno aún y sin pareja va a ser más fácil que logren conectar sanamente con alguien y que atraigan a más personas como decíamos como jugadores de primera liga y entonces conecten desde lo saludable lo empático lo respetuoso lo leal y demás a que si están solamente esperanzados en que una persona los haga felices y les resuelva la vida y les dé toda la felicidad que ni él mismo ahorita puede ser que tenga ¿no? entonces hay que eso y ya no sé ni cuántas llevo pues no pues están muy buenas están muy buenas ¿les gustaron? sí vamos bien tengo más ¿ya tienes más? sí échale sí voy a abrirme acordeón este no en realidad es eso o sea como estar aquí estar presentes hacer el trabajo esforzarse abrirse las oportunidades mira me platicaba una alumna mía me decía Johnny es que me habla un doctor y el doctor pues este me habla y quiere todo y está muy interesado y todo pero pues es que los doctores tienen mala fama de que se van de su casa a ciertas horas de que llegan tarde de que están ahí muy conviviendo con las enfermeras dejen de poner etiquetas ese es el consejo porque así como a mí me etiquetaron de que yo tenía bares y restaurantes y yo llegaba con la mejor intención a la mesa ahora este doctor le está pasando lo mismo a lo mejor hay un patrón o a lo mejor hay un común denominador en los doctores o en los antreros o en lo que sea pero a lo mejor la persona que tienes frente a ti puede ser una gran persona y una gran pareja para ti si tú das lo mejor que tienes y no se da no pasa nada pero si se da que chingón entonces yo y eso lo dije en un reel les recomiendo que se dejen que se abran que sean intensos que no caigan en estos jueguitos estúpidos me escribe me escribe pero le contesto en una hora para que no vea que ya quiero platicar con él y entonces le doy like pero cuando él me dé like o me mande un mensaje me tardo estas cosas que le llamamos amor moderno Marco han prostituido mucho las relaciones y como conectamos vía digital y no tanto en lo personal yo les recomiendo que rompan esos esquemas tecnológicos y de amor moderno y que sean intensos que den lo mejor de sí que se atrevan que los inviten a salir que acepten las invitaciones a salir que cuando estén con frente a la persona estén presentes escuchando y no de que me entiendes porque eso hace que haya conexión y si hay conexión y hay empatía y hay todo lo que hemos hablado hoy tanto la persona como tú número uno se van a conocer van a saber si son correctos para los dos pero van a conectar y se van a sentir muy a gusto juntos y van a poder desear estar otra vez juntos en más momentos y trascender a toda la dificultad que hay entonces como que por ahí creo que irían los consejos hay muchos cuídense ustedes cuiden lo que meten a su mente cuiden su cuerpo cuiden su salud cuiden todo porque esa es la base de todo y háganse tal persona que no acepten a otro que no venga a compartir dejen de estar buscando llenar vacíos y aprendan a compartir completos para mí sería como por ahí maravilloso le damos un aplauso a Johnny Abraham gracias amigo aprendimos mucho escuchándote te felicito por tu transformación te felicito por tu relación te felicito por la sabiduría que tienes siendo un polluelo gracias por lo de polluelo polluelo sabio lo de sabio vamos a ver canoso pero polluelo todavía o a poco no se echarían un pollito a poco no es un polluelo mil gracias mil gracias la verdad disfruté mucho estar aquí que buena onda que me invitaste es un honor te admiro desde que yo era realmente un polluelo no real real y ahora estar aquí trabajen hasta que sus ídolos se vuelvan sus colegas ese es un consejo importante muchas gracias muchas muchas gracias gracias en donde te podemos encontrar seguir aprender más de ti cuéntanos mil gracias pues estoy en todas las redes posibles en las que puedo tiktok youtube spotify en ways me falta estar instagram facebook como johnnyabram o conquista tu mundo y este y bueno ojalá también puedan ver mi podcast algún día ojalá me aceptes la invitación aceptada ahorita coordinamos que se te haga ya claro que ya te la hice pero creo que no habías podido si pero vamos y justo voy a dar un taller intensivo de amor bonito si me dejas promocionarme así que nada más métanse a mis redes sociales busquen ahí el taller de amor bonito que voy a dar y si les gusta pues estos consejos los desarrollo un poquito más ampliamente porque son tres sesiones de hasta tres horas cada uno entonces maravilloso amor bonito como construir las clases más importantes para construir un amor bonito que buena onda ok pues ahí está dejamos todos los datos aquí en las notas del podcast mil gracias y te agradezco de todo corazón damos otro abrazo con mucho cariño gracias a todos gracias marco aplauso papachador si les gustó el podcast ya saben suscríbanse en cualquiera de las aplicaciones en donde estén escuchando y en youtube like al video activen la campanita y dejen su comentario aquí abajo que fue lo más importante que aprendiste tú para tu vida aterrízalo y dinos aquí abajo a mi me encanta leer sus comentarios y todos aprendemos en comunidad leyendo las reflexiones de otros seres humanos así que expláyense abran el corazón y dejen sus comentarios aquí abajo a mi me encuentro como marco Antonio Regil en todas las redes sociales y les agradezco muchísimo seguimos celebrando estos 10 años haciendo podcast gracias de todo corazón gracias al hotel gran fiesta americana Chapultepec aquí en la hermosa ciudad de México y a nuestro público a nuestras alumnas de Alcanza Tus Sueños Alcanza Tu Bienestar Financiero y alumnos también gracias 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 hasta la próxima aprendamos juntos gracias hermanos a a a a a a a a Gracias.